Música ¿Se acuerdan que nos encontramos a la Lola León? Bueno, esa experiencia estuvo padrísima Tuve la oportunidad de que nos platicaran los pilotos De estar desde adentro en la carrera De hacer el recorrido, las vueltas Increíble Solo que hay un pequeño problema Nos quedamos aquí En medio de... Ni siquiera estamos ni en cril, ni en divisadero Estamos como en medio Y ahora tendrá que pedir ride A ver si aquí nos quieren dar ride ¡Ay! Hola, es una pregunta para dónde ¿No se quiere tocar si nos podían ver? ¿Qué? Gracias Bueno, pues tuvimos aquí suerte con este Así que vámonos Aparte, aquí voy a ir muy cómoda Así que además de que agarramos un nuevo ride Yo me voy a dormir un ratito Noel Mendario nos va a hacer el favor de llevarnos a Cril ¿Como cuánto dice el consumo? Unos mil quinientos pesos Para tramos de cuantos, como cuánto es recorrido? Nada más al Guaujamo ¿De Guaujamo Cril? Nada más De Guaujamo Cril Cargo madera, sacada Pero de año Ah, dos mil minutos Sí, 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 sí vimos Sí, a ver, platícanos de tu camión Que aparte se lleva muy cómodo atrás Pues se los presto para que Sí, para que sigan viajando en él Está muy cómodo el camarote Está muy a gusto Muchas gracias, ahora sí nos despedimos Ándeles, pues aquí estamos a sus órdenes Los invitamos para que vengan a conocer Este, pues ahí tenemos un hotel Que se llama Hotel Raramuri Y ahí los atiende la señora Lucy Ah, pues muy bien, gracias Así que aquí nos están invitando A que vengamos a Cril Bueno, al fin llegamos aquí al Hotel Quinta Misión Después de haber tenido ese recorrido De estar pidiendo los rides Muy buena onda que sí nos los dieron Todavía llegamos aquí a Cril Y al estar preguntando y caminando Llegamos al hotel Desde aquí se ve muy bonito Vamos a instalarnos a descansar un poco Y pues vamos a ver Y aquí estamos ¡Wow! Está, está muy padre Tiene su mesita, su silloncito Por favor, vamos a la cama Vamos a probar si voy a poder descansar bien Sí voy a descansar Y de hecho Los veo después Aunque ustedes no lo crean Todo el día está el sol súper intenso Ya está un poquito bronceadita y todo Pero en las noches hace un frío ¡Qué bueno! Y no, llegamos a la mejor parte El frío Así que Está vacío Pero eso lo vamos a solucionar en un rato ¿Verdad, Mike? ¿Verdad que sí? ¡Uy! Es el baño Está muy amplio Muy bonito Y de hecho ya Se me antojó tomarme un baño Después de todo este día Así que yo creo que aquí los dejo Me despido Y Me despido Porque aquí no pueden entrar Pues ya empezamos nuestro recorrido de hoy Fer, platícanos ¿A dónde nos vas a llevar hoy? Ah, pues mira Vamos a dar un recorrido A la misión de Cusárare En donde tenemos Donde vamos a poder visitar El Museo de Loyola Que es un museo Con una colección única De arte sacro Y también enseguida Está la misión De los cinco santos señores De Cusárare Cuiraba Cuiraba Chimiriwe Guadalupe Guadalupe Estamos aquí con Guadalupe Acabamos de ver Justamente cómo entran aquí a la ceremonia ¿En qué consiste? En qué consiste es que Ya va a llegar Semana Santa Andan haciendo Procesando alrededor de la iglesia Por la muerte de Jesús Ya que va a llegar Semana Santa Ah, ok Y ahorita ¿Quién está dando la ceremonia? La ceremonia la está dando el sacristán ahorita Ya que el Padre va a venir hasta la Semana Santa Estaba Estábamos viendo cómo entraba Y noté algo Que solamente entraron las mujeres ¿Por qué es esto? Es que los hombres son los que organizan la fiesta Ellos están afuera Por ser unos fariseos y otros soldados Los fariseos son los que Son supecialmente como amigos de Dios Y los soldados son los que agarraron a Jesús Ya entramos aquí al Museo de Loyola Aquí Guadalupe nos va a explicar más a fondo Las pinturas que están hermosas Aquí hay 45 pinturas de arte sacro Antes estaban muy maltratadas Estaban en diferentes misiones Y aquí mismo en la sierra Aquí hay unos folletos Donde se podrán ver las pinturas de dañadas Como estaban antes Como por ejemplo esta Estaba muy maltratada Como podrán ver Ya está reconstruida la pintura Este Todas las reconstruyeron Unos celovacios Que el Padre mandó a contratar Y las construyeron aquí en Cris Todas son reconstruidas Esta es la sección del museo Para que vengan a ver todos los souvenirs Yo me quiero llevar Como vimos hay cosas hermosas Preciosas como estas Vale mucho todo lo que está aquí Todo lo que hacen Está precioso ¿Qué es esto? Chapareque ¿Chapareque? Sí, más chapareque Este era primero que violín Antes de violín Primera cuerda era Tripa animales Zorrillo Zorra O C gato Ahora son de guitarra A ver ¿Nos puedes tocarlo? Aquí fue donde entró Toda la congregación Vamos a darnos una voltecita Aquí fue donde hace poquito Estuvo la ceremonia Lo que nos estaban platicando Guadalupe Podemos ver Toda la decoración El piso Como está Está muy bonito Tratado Aquí podemos ver también todo esto Es bueno Gracias Oye muy bien ¿Este instrumento también lo usan para la ceremonia? No Ahorita Ahora es Puro violín Que usan Por un instante Ahora usan Tambor Y lauta Está muy padre Pues muchas gracias Propinas Propinas